¿Qué tal amigos? Muchísimas gracias por regalarme su tiempo. Espero como siempre que este vídeo les encuentre con muy buena salud. Mi nombre es Yeri y hoy voy a estar jugando Mutant Year Zero Road to Eden, camino a Eden. Si tienes alguna pregunta o petición por favor házmela en los comentarios y como siempre si pudieras apoyarme con darme un like o que te suscribas a mi canal. Créeme que yo te lo agradecería de grandísimisimisimisima manera, pero bueno, vámonos. ¿Saben qué? Ya le pude subir, bueno, no le subí, le subí de nivel a una de las pistolas nuevas que agarramos a la Rambino. Pero estaba pensando que todavía me siento bien débil como podría pelear con estos cuatro desde acá. Especialmente por el que tiene poderes que nos dispara con la mente. Muchas veces nos dispara a tres juntos o dos o tres y les quita más de la mitad de la vida. O sea, quiero ir a ver, me está dando cuenta que aquí, aunque dicen que es nivel 25, pero no hemos descubierto el área. O sea, vamos a explorar a ver si tal vez encontramos algunas piezas o algo que me permitan subirle nivel a alguna otra de nuestras armas. También le subí de nivel a la de... ¿Cómo se llama? Siempre se me olvida el nombre de... ¿Boren? ¿Boren? ¿Ah, cabrón? Bormen, Bormen es... Ok, arc, outskirts, ok. Entonces, esto es para regresar al arc. Ok. Vamos a chequear bien el área que no se nos haya pasado ninguna... Use zone key. Uh, a ver, a ver, a ver. Sí. Vamos a usarla. Área nueva, aquí venimos. Me fascina tanto el mapa, este juego, me gusta tanto el ambiente de este juego. Ah, me gusta que es... Me recuerda mucho a Oregon o Washington o Seattle quizás. Verde, 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 nublado. Con mucha lluvia. Oh, men, qué bello se siente eso. Yo vivo en un lugar que es completamente lo opuesto a eso. La serpiente de metal. Ok, the iron serpent. Yo vivo en Las Vegas. Aquí en Las Vegas es un desierto horrible, horrible, horrible. Me vine de niño, sí. Créame que si fuera mi opción, hubiera escogido otro lugar. No es que no tenga sus cosas bonitas. Veas, tiene algunas cosas bonitas. Especialmente para la gente que les gusta mucho ir de fiesta, a las discotecas, ir de compras, ir a comer a los restaurantes. Como la gente que tiene una vida social, este lugar tal vez les guste muchísimo. Pero para la gente como yo, que es bien antisocial. Oh, miren. Ni las vi, qué bueno que me acerqué, ni las había visto. Nos lleva a la fregada en este lugar, la verdad. No veo enemigos. No necesito la lámpara. Oh, pero no me gusta porque se agachan. Hey, ya tenemos 32 piezas. Hey, miren, ahí hay una caja, aparece. Me gusta irme por toda la horita porque uno nunca sabe. Hey, 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 hey. ¿Qué nivel será ese cuate? No, no quiero que me vea. ¡Ay, ay, ay! Nivel 25, no hombre, o sea, nos come. Wow, ya tenemos 42 piezas. No, 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 no. Otra. Oh, armadura. Vamos a ponérsela a Bormen. Axe Warrior Armor. Nice. Ok. Vamos a terminar poniéndose la Bormen, creo yo, porque Bormen en nuestro tanque es el que va a tomar la... Es el que mandamos al frente siempre a que agarre todo lo más pesado del combate. Men, es tan fácil que se le pasen a uno... Cosas que recoger. Yo escuché de estos antes. Oh, nunca los vi. Parece que estaban todos conectados. Tienen llantas. Un montón, dice. Estas cosas se movían. Algo no está bien aquí, dice. Hey, por eso es que le llaman la serpiente de metal. Es un tren. Eso tiene sentido. Es un tren, ok. Vamos a guardar el proceso... Progreso, perdón, el progreso aquí. Ven, qué bueno que vine para acá. Hay quizás uno, hay uno. No, hay al menos uno, quizás dos perros salvajes en esta área, dice. Y tienen hambre, así que tener cuidado. Oh, ya parece que hay algo. Y la diferencia de niveles entre sus perros y yo es demasiado alta, eso no... No me conviene ni siquiera tratar de pelearlos. Oye, yo te vi. Cazador, dice. Cazador, dice. No te voy. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Otra caja? No, no lo puedo creer. ¿Otra caja? El que tiene esto puesto no puede ser controlado a su mente y tampoco le hacen daño eléctrico. Ok, estar acá la verdad, vamos a guardar, haber venido por acá. Como dice Marc Anthony, valió la pena, valió la pena. ¿Y esto es para ir a un área nueva? Oh, qué lástima que el mapa de este juego sí no me gusta para nada. Porque no me permite ver para dónde es que fui o tengo que ir. Ay, cuidadito, cuidadito. Ahí hay otro perro. Yo creo que ese fue el que vimos. Oh, oh. Oh, oh. Ok, parece que ya viene de regreso. Ok, vamos a ver. Ok, vamos a ver. Ok. 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 ¡Suscríbete al canal! Ahorita lo vi que venía rápido y pensé que era un enemigo Ok, quiero entrar al tren a ver qué hay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Tenemos compañía? Ok Oh, ahí hay algo que brilla Oh, man, es un case Oh, pero tiene un enemigo a la par ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!